¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Como ya vieron en la descripción del video, hoy les traigo la última versión de WhatsApp Plus, como siempre, de los dos principales desarrolladores. En este caso, por ejemplo, vamos a ver las ventajas y las características de la versión 25.00 de Yesimods, que también se ha actualizado el 10 de febrero, según Yesimods. Pero ¿cómo va a ser el 10 si estamos 7 de febrero? En fin, ustedes ya saben que al final lo que importa es la base de actualización de WhatsApp, no la fecha que ellos pongan o el número de versión que pongan. Bueno, lo importante aquí es que se han corregido muchos errores, como por ejemplo, el más importante para mí es el hecho de que ya se puede agregar más calidad al enviar fotos y también videos. Otra opción es que había un error al momento de usar la cámara superior a la pantalla, lo cual a veces se colgaba, eso también se ha corregido. También se corrigió la opción de congelar la última conexión, que en algunos dispositivos no funcionaba. Y abajo, Yesimods habla de que debes actualizar para evitar el ban, lo cual la verdad no lo comparto, porque el ban no ocurre cuando tienes una versión antigua exactamente, sino cuando el desarrollador tiene activadas opciones de spam, y yo nunca voy a promocionar algún mod de WhatsApp que haga spam. Y bueno, ¿por qué a algunos les borran el WhatsApp? Y ¿por qué a algunos otros, muy pocos menos mal, les sale publicidad cuando usan su WhatsApp Plus? Pero antes, en mi cuenta de TikTok y Shorts de YouTube, encontrarás mi sección de noticias del día, y además, tus personajes favoritos de anime y películas o series, son los que se encargarán de contarte las últimas noticias del mundo real y de tecnología. Y ahora sí, volvamos al WhatsApp Plus. Lo primero que vamos a hacer es ver qué versión de WhatsApp Plus tenemos, porque te recuerdo que si tienes WhatsApp Plus de AlexMods, puedes actualizar a cualquier otra nueva versión de AlexMods con un solo clic. Pero si tienes Yesimods, WhatsApp Forward, Delta, MB o cualquier otro, por ejemplo, en este caso tengo la versión 24.20 de Yesimods, pues vamos a tener que actualizar creando primero una copia de seguridad. Pero para ganar tiempo, vamos a entrar a Google, al sabroso Google, y escribimos José Matsu. Ah, bueno, yo había dejado mi Google con mi página web. Escribimos José Matsu y vamos a entrar al primer enlace para descargar WhatsApp Plus. Una vez que entramos, nos va a aparecer esta imagen de aquí, donde dice WhatsApp Plus última versión 2023. Hacemos clic y vamos a ver una explicación textual de lo mismo que te cuento en este video. Y aprovecho para decirte que en mi página no tienes ningún enlace que te haga instalar ninguna APK sin tu consentimiento. Ya te voy a explicar lo importante de este detalle. También te recuerdo que vas a poder encontrar muchos temas personalizados para tu WhatsApp Plus, ordenados por tipos, categorías de anime, videojuegos, serie, deportes, artistas, cantantes y famosos, y mucho más. Pero bueno, vamos a lo que nos compete, que es este botón naranja para descargar la última versión de WhatsApp Plus. Aquí vamos a ver la última versión de los principales desarrolladores, la 17.20 de AlexMods, y la que ha salido hoy, la 25 de Yesimods, lanzada hoy el 7 de febrero de 2023. Hacemos clic y nos va a llevar a un enlace de Mediafire. Y aquí lo importante, mi página no tiene contadores. Cuando tú andras a cualquier página web y al hacer clic sobre el enlace de descarga te activa un contador, es muy probable que también te quieran instalar una APK, que es un complemento que va a modificar tu Android y puede hacer que aparezca publicidad en tu WhatsApp Plus, en tu WhatsApp normal o inclusive en tu mismo explorador de Android. Aquí como ves, ya empezó a descargar. Pero si tú ves que alguna página donde vas a descargar tu APK te dice que esperes 5 segundos, 10 segundos o 20 segundos, ten mucho cuidado porque te pueden instalar una APK sin tu permiso. Bien, y ahora vamos a volver a nuestro WhatsApp, que como viste aún lo tenemos ahí, no lo hemos desinstalado porque primero hemos descargado la APK. Ahora vamos a desinstalarlo, pero antes vamos a crear una copia de seguridad. Para eso vamos a ajustes y ahora nos dirigimos a la opción de chats. Una vez que entramos, vamos a la parte de abajito para crear una copia de seguridad. Esta copia de seguridad, como sabes, se va a crear en la memoria interna. Solamente se crearía una copia también en el Drive a menos que tengamos la versión normal. Pero igual en el futuro lo puedes hacer, no hay problema. Una vez que creas tu copia de seguridad, asegúrate que la hora de creación, en este caso 6 y 43 pm, sea la hora actual, para que sepas que se ha creado de verdad en tu memoria interna. Y ahora, antes que desinstales el WhatsApp normal, hay que proteger esta copia de seguridad. Para eso, un truco es ir a tu navegador de imágenes y vamos a buscar las imágenes de WhatsApp. Voy a entrar a mi biblioteca y ahora WhatsApp imágenes. Aquí vamos a escoger cualquier imagen que te hayan pasado antes por WhatsApp. A ver, por ejemplo, voy a escoger esta de acá. Y una vez que tienes una foto que tú sabes que te enviaron por tu WhatsApp, vamos a dirigirnos a los tres puntitos y vamos a ver cuál es la ruta. En este caso, la ruta es memoria interna, o sea, emulate, Android, media, con WhatsApp. Todo lo demás es parte de la carpeta con WhatsApp. Queremos encontrar la ruta de con WhatsApp y ya la encontramos. Entonces, ya que sabemos esta ruta, vamos a dirigirnos a nuestro explorador de archivos. Depende de qué tipo de Android tengas, pero usas tu explorador de archivos y vamos a encontrar la carpeta Android, ahora la carpeta media. Y en media, efectivamente, está la carpeta con WhatsApp. Y aquí debe haber una carpeta WhatsApp y dentro una carpeta databases, donde va a estar nuestra copia de seguridad. Esta de acá, que se ha creado hace un minuto. Y no es necesario que te acuerdes de toda la ruta, solamente tienes que encontrar la carpeta con WhatsApp. Bien, una vez que ya la encontramos, voy a protegerla. Para eso, voy a cambiarle de nombre, para que cuando se desinstale el WhatsApp que yo tenga, no se borre esta carpeta. Por eso le cambié el nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, a ver, con WhatsApp, José. Me salió jodé. Vamos a ponerle José. Ponle el nombre que tú quieras. La cosa es que tenga un nombre diferente o más largo que con WhatsApp. Y listo. Ahora sí, como ya le cambié el nombre, no se va a borrar al momento que desinstale mi WhatsApp normal o tu WhatsApp Plus. Entonces, ya descargó mi WhatsApp Plus y ahora voy a proceder a borrar mi WhatsApp normal. Ojo, cuando tengas tu WhatsApp normal listo para desinstalar o tu WhatsApp Plus para desinstalar, no desinstales de esta forma, porque puede quedar algún registro que pueda hacer que no se pueda instalar la nueva versión de tu WhatsApp Plus. Para eso vamos a la Play Store y aquí vamos a escribir WhatsApp. Una vez que escribes WhatsApp, entramos y no vamos a abrir la aplicación. Vamos a hacer clic en el nombre de la aplicación y ahora hacemos clic en desinstalar. Y nos va a salir un cuadro para confirmar que queremos desinstalar. Y ahora sí, sin perder más tiempo, vamos a instalar nuestro WhatsApp Plus. En mi caso voy a deslizar mi panel de notificaciones porque lo acabo de descargar. Así que ahí está, se completó la descarga. Hago clic y listo. Ya empieza a instalar mi WhatsApp Plus. Me preguntan si desea instalar esta aplicación. Obviamente le vamos a dar a instalar. Y va a empezar la instalación, lo cual suele ser rapidísimo. Y es importante que descargues de una fuente confiable, porque como te dije, cuando te salen notificaciones que esperes 10 segundos o 20 segundos para iniciar tu descarga, puede que también se te instalen otras APK que tú no quieres instalar en tu dispositivo. Y te van a meter publicidad en tu Play Store o en tu mismo WhatsApp. Porque en sí, el WhatsApp Plus de AlexMods y el WhatsApp Plus de Yesimods no tienen publicidad. Y bueno, una vez que estamos instalando, vamos a dar Permitir. Y aquí, en este punto, nos vamos a detener. Porque antes de aceptar y continuar, tenemos que restablecer nuestra carpeta con nuestra copia de seguridad. Para eso, vamos a regresar a nuestro navegador de archivos y vamos a ver que se ha creado una nueva carpeta con WhatsApp al momento que hemos instalado. Pero esta carpeta no tiene nada. La que tiene en sí nuestra copia es con WhatsApp José, en mi caso. Así que voy a borrar con WhatsApp. Vamos a eliminar esta carpeta. Y listo. Ahora, con WhatsApp José, le vamos a restablecer el nombre original. Voy a borrar, voy a la opción de cambiar nombre y le voy a borrar la palabrita final, José, y nos vamos a quedar solamente con WhatsApp. Aceptamos. Y ya está. Esta carpeta es la que efectivamente contiene mi copia de seguridad. Así que como ya restablecí la copia de seguridad a la carpeta con WhatsApp, vamos a volver nuevamente a nuestro WhatsApp. Voy a ir al WhatsApp. Y ahora sí, le doy al botón a aceptar y continuar. Y de este modo, voy a llenar mis datos. Esta parte me la voy a saltear. Y una vez que das todos los permisos y terminas la instalación de tus datos personales de tu cuenta de WhatsApp, vamos a ver que se encuentra tu copia de seguridad. Y ahora le vamos a dar en restaurar. Y eso sería todo. Esta versión de JesseMods y de AlexMods son 100% compatible con mis temas personalizados. Y te recuerdo que esto solamente lo vas a hacer por esta oportunidad en la cual JesseMods está sacando versiones con la misma base. Y aprovecho para recordarte que te suscribas al canal porque en estos días estaré haciendo videos respondiendo a las preguntas más comunes y explicando las nuevas ventajas de esta última versión. Y también de la próxima versión de WhatsApp Plus de AlexMods que ya está por salir. Y bien, si te ha gustado el video no te olvides de dejarme un like así de grande y tocarme la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. ¡Gracias!